¿Quieres saber qué telas son las mejores para confeccionar sus vestidos de graduación o de cualquier evento? No te preocupes, ya que aquí te diremos cuáles son estas opciones y cuáles te convienen más para tu evento. No olvides picarle a los botones de aquí abajo para que te lleguen todas nuestras notificaciones y sepamos que te están gustando nuestros videos. Quédate al final del video, ya que todas nuestras telas te pueden ayudar para distintos propósitos de eventos y es muy importante que las conozcas todas. Para empezar, tienes que saber que no todas las telas funcionan para poder realizar un vestido, mucho menos para uno que se va a utilizar para un evento en específico. Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado a la hora de confeccionar uno. Por ejemplo, empezando a hablar de vestido, para temas como graduación de primarias o secundarias, se podría empezar a hablar de telas como la organza, la cual es una tela suave y transparente, ideal para adornar. Esta usualmente viene acompañada de una tafeta forro, que como su nombre lo indica, le da un forro al vestido, dándole estructura en la cual ya se puede empezar a adornar. Vestidos como estos también se pueden adornar con la tela tour, la cual otorga una vista diferente al vestido. Al venir en estilos con glitter o bordados únicos, haciéndolo resaltar aún más por su singularidad. Y para vestidos de más alta costura, o mejor dicho, para eventos más formales, podemos introducir el satín a la conversación. El satín es una tela sumamente elegante y algo que la caracteriza de su textura y brillo. Es muy suave con la piel y presenta unos colores agradables a la vista. Haciendo de esta una tela muy popular entre la gente. Como lo hemos mencionado antes, este tipo de tela puede ser usada para eventos o para fiestas. Pero existen dos variantes de esta. El raso satín y el back satín. Estas, aparte de ser un tanto diferentes en cuanto a precio, pero su principal diferencia es su durabilidad, la cual en el caso del raso satín no es tan longeva, como lo podría ser un back satín. Aunque ambas son excelentes para vestidos de noche, si piensas utilizarlo más de unas cuantas veces, te recomendamos una que te dure mucho más tiempo de lo que normalmente se espera. Esta tela justamente es ideal para este tipo de trato. El único detalle que se puede colocar en ella es el hecho de que para que dures es mejor lavar la mano. Así que ya lo sabes, esas son algunas de las telas que te pueden ayudar a la hora de hacer la confección de un vestido, ya sea para una fiesta en la cual se ocupe vestido, para un evento nocturno, ya sea una boda o una graduación. Si eres confeccionista y buscas encontrar telas que se ajusten para la creación de esta clase de vestidos, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web o bien dándole clic al link fijado. No olvides picarle a los botones de aquí abajo para que te llegue nuestro contenido antes que nadie. Y también regálanos un like si te gustó nuestro video. Déjanos también tu comentario de qué es lo que te gustaría ver en un video a futuro. Encuéntranos como arletex.mx